Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso. En esta ocasión te traigo el juego definitivo de la cuarentena. Así es. Muchos están ahorita en el Facebook, están viendo memes y nadie se pone a hacer algo entretenido. Por ejemplo, los españoles hicieron carrera de canicas, pero yo solamente necesito una canica. Sí, porque son de cinco competidores de diferente color. Que ahí corrían en la arena. Pero yo, en exclusiva, solamente necesito una canica. Vean. Solamente necesito una. ¿Pero qué crees? Necesito un carrito. O, si no, dos carritos. O, si no, tres. O, si no. Va el carrito. Y la canica. Así que descubre cuál fue el juego definitivo de la cuarentena. Vamos a echar la reta. El pase la tiene dada. Atención, saca rápido el arquero. Y atención con esta. Y aquí está el arquero. La suelta. Muy bien. Y aquí está el arquero aguantando. Todavía queda ahí gol. Golazo. Vamos a jugar al Ochoa. Pelota parada que tienen. Aquí, ¿cuántos van? Aquí está Ochoa. Atención. No lo desastro. La pelota que pasa por un lado. Aquí está el equipo. Atención. Le va a pegar. Gol. Se la comió como Ochoa. Gol. Y aquí rápido saca. Y va a buscar aquí un jugador. Aquí está el disparo. Uh, qué bonito gol. Pacóncito y para adentro. Gol. Vean esta jugada. Atención. Todavía queda ahí. Vamos a ver. Cuidado. Atención. Retrasa la compadre. Le pega el arquero. Todavía la suelta y dos veces. A contatiempo y todavía. Aguantando hasta el final. Atención. Cuero gol. Como Ochoa se la come. ¿Qué tal amigos? Aquí en tiros libres. Vamos a ver. Aquí se concentra. Aquí está la barrera. No hay paso. Se mueve el arquero. Va el primer competidor. Aquí como Pirlo. Aguantando. ¡Ey, está gol! Choca la barrera y para adentro. Anotó. Ahora viene segundo. Está concentrado. La quiere meter en el ángulo. Vamos a ver. Aquí la oportunidad tiene la barrera. Se va a repetir. Se repite. Atención. Aguantando. Otra la barrera y para adentro. Avísese de los juegos. Tú dime qué te parecieron. Ahí en la bandeja de comentarios. Ya sabes. Lávate las manos. No salgas. Este. Si vas a estornudar. Hazle así. O recuerda el juego de la botella. Así. Así que. Simplemente. Lo saben. Así que. Tú estás en el canal. Daniel Velázquez Celoso. Suscríbete. Dale like. Y nos vemos. Hasta el siguiente. Vídeo. Cámara. Cámara. Estoy ahí. Viendo memes. En el face. Estoy viendo series. Estoy viendo. La cuarentena. Es realmente que parió. Vídeo. 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 Gracias por ver el video.